Mi nombre es María Mercedes Muñoz, nací en 1942, soy San Vicentina de Oro. Es un honor, muy grande, muy bonito, haber salido en esa promoción de las 15 San Vicentina de Oro. Soy una madre de familia, muy feliz con todos mis hijos, y que he trabajado por la comunidad toda la vida hace mucho tiempo, porque yo he pertenido a la Asión Comunal por espacios como de 39 años, y fui más de 27 años tesorera, porque se acababa el periodo, pero volví a mí y me reelegían como tesorera de la Asión Comunal. Ahora también estoy en la Asión Comunal, no desempeño ningún cargo, pero cuando me piden un favor, ahí yo estoy a la otra. Yo, trabajar en la casa, cuidar animales, ser dama de casa y cuidar nietos, me considero responsable, trabajadora, pues a ratos alegre. Soy una persona muy seria así, un pueblo muy pujante, un pueblo muy trabajador, muy agricultor, muy aguerrido. No, yo no me iría para el otro lado, a mí las ciudades no me gustan, me gusta mucho el campo y me gusta vivir en mi vereda. Y aquí en mi pueblo, que cada ocho días vengo y me llaman a la ciudad otra vez, pues sí que conserven el pueblo y que trabajen por todas las comunidades y por todo lo que hay que trabajar en el pueblo. Y por el campo sobre todo, que es lo que más necesitan los pueblos, los campesinos, para cultivar los cultivos que la gente de los pueblos necesita. Las mujeres, que sigamos adelante, que seamos echadas para adelante y que trabajemos en lo que nos toque. Soy orgullosamente San Vicentina, soy orgullosamente campesina. Gracias.